...de abogados y la producción acaba de recibir una nota dirigida a mí que dice debido a que usted me mencionó en su programa de radio TV Corrientes en el aire como una abogada de trayectoria que no está en el colegio de abogados me dirijo a usted a fin de hacerle algunas aclaraciones que estimo necesarias yo si estoy matriculada en el colegio público de abogados de la provincia de Corrientes si no lo estuviera no podría ejercer la profesión como lo hago a diario en realidad lo que no estoy es incluida en el padrón de abogados habilitados para votar en las elecciones de renovación de autoridades que se desarrollan hoy para eso aducen que no cumplí con el aporte anual obligatorio sin embargo en contra de lo que ellos dicen yo he cubierto sobradamente el aporte necesario para mantener la vigencia de mi matrícula y poder ejercer los derechos electorales sin perjuicio de lo que ha ocurrido puntualmente con mi exclusión en el padrón en esa oportunidad es mi obligación informarles que esta elección como todas las anteriores desde que tenemos la colegiación obligatoria viene amañada la maniobra de siempre es la misma operar sobre los padrones de modo tal que estén los afines y excluir a los que son opositores esa situación porque el colegio de abogados no presenta balances en debida y legal forma desde hace años porque no tiene la documentación que respalde lo que se dice en ellos los aportes que efectuamos no están bancarizados sino que se canalizan a través de papeles o bonos sobre los que no tenemos posibilidad de ejercer ningún tipo de control no sabemos quién lo hace por cuánto y menos que menos sino unos comprobantes mellizos más grave aún en el colegio no informa debidamente en qué se gasta el dinero que recauda de los aportes que realizamos los abogados y esto le repito no es de ahora pasa hace más de 20 años que es el mismo tiempo que hace que el sector representado actualmente está en la presidencia del colegio no crea que no se ha intentado corregir esta situación en el estudio que comparto con mi padre y mi hermano oportunamente promovimos acciones judiciales pero lamentablemente no conseguimos mayores resultados debido a la indiferencia del poder judicial que no quiere ni nunca quiso resolver esta cuestión hay complicidad del poder político llena el que días previos a cada elección llena el padrón de abogados que no litigan para asegurar el triunfo de quienes le entregan los cargos en el jurado en judiciamiento y en el consejo de la magistratura para que de esa manera poder influir directamente en el poder judicial esa es la verdad de lo que sucede con el colegio de abogados todo lo demás son anécdotas agradeciendo su atención y la difusión que pueda dar a esta aclaración la saludo atentamente María Esther Menises abogada número de matrícula tal matrícula tal tal, 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 tal código, tal, tal, tal esto llegó a Continental y hago la aclaración lo mandó la propia doctora Menises que por eso leemos lo que está pasando y bueno, hay que hacer el debido esclarecimiento gane quien gane hay que presentarse y aclarar que estas cosas sean transparentes dado el resultado que sea gane la misma gestión o gane los nuevos hay que empezar a aclarar esta situación por lo menos no es transparente es lo que se comentó acá en Concientes en el aire voy a Horacio que también quería decir algo bueno, esto se verá más adelante porque la votación está en curso hasta las 18 y será momento de veredicto no, digamos yo quería volver por un momento al al asunto de la causa DASI y todo lo que pasó ayer al momento de la sentencia porque hay un comunicado de las periodistas y comunicadoras de Corrientes que dice lo siguiente la red de periodistas y comunicadoras de Corrientes repudia el accionar de la fuerza policial de la provincia que agredió con gas pimienta a la colega Gabriela Villordo la represión policial se dio el jueves 4 de octubre a la noche mientras realizaba la cobertura periodística del juicio que tuvo como implicado y acusado al ginecólogo Gerardo Dase el ataque le provocó a la profesional de prensa lesiones tanto físicas como psicológicas ante este hecho exigimos como profesionales de prensa las garantías para crecer la profesión con la libertad correspondiente teniendo en cuenta que además de la colega atacada otros compañeros y compañeras de prensa también se vieron perjudicados y cohesionados en sus labores limitar el trabajo periodístico imponiendo medidas injustificadas son un acto de censura explícito exigimos que tanto el poder judicial como los poderes ejecutivo y legislativo tomen cartas en el asunto y garanticen el acceso a la información y a la libertad de expresión que son derechos humanos inalienables además solicitamos al ministro de seguridad de la provincia Buenaventura Duarte y al jefe de la policía de corrientes Arnaldo Molina actúen en consecuencia para evitar que este acto de irresponsabilidad se convierta en una causa más sin respuestas bueno me pasan por favor la solidaridad de corrientes tenés de corrientes en el aire y de continental corrientes también a la periodista y nosotros también emitimos un mensaje de solidaridad para con la colega afectada Gabriela Villordo y otras tantas personas que fueron afectadas por esta represión y todos los medios de prensa y de comunicación tienen que empezar a entender que la libertad de expresión es un derecho que nos compete y que es adquirido y que nos resguarda la constitución y que tanto el ministro de seguridad como el jefe de la policía y como el poder judicial deben entender esta situación vamos a hacer nuestro trabajo y por ende nos tienen que respetar protejan o no protejan al condenado lo que sí queremos decir que ese es un derecho nuestro y que ustedes lo tienen que entender porque si no nos respetan no sería bueno que tampoco nosotros respetemos ni a la policía ni al poder judicial y todas estas cosas fuimos a hacer nuestro trabajo y pasó esto vergonzoso que ha pasado ayer una policía sin control y un poder judicial no acatando que esto era un juicio oral y público y por ende teníamos lo dan Gracias.